Bueno, hola a todos, yo soy Valentina, voy a ser su ayudante de mi macroeconometría aplicada este semestre y hoy día vamos a continuar con la aplicación del IPC, de la inflación, y el objetivo de esta ayudantía es aprender a elegir cuál es el modelo adecuado a identificarlo, es decir, es un modelo autoregresivo, es un modelo arma, es una media móvil, etc. ¿Cuál es el mejor para nuestros datos? Ya en este caso tenemos una base del IPC, y eso, básicamente. Bueno, y es importante que se queden, tengan en la cabeza de que no hay un solo camino, de que hay métodos que no son tan apruebalas, y que igual hay harto criterio que hay que aplicar. Ya, y que ustedes tienen que aprender a justificar bien por qué van a elegir un modelo. Y lo que nosotros les vamos a dar ahora son todas las herramientas para que ustedes puedan elegir cuál es el mejor modelo. Ya, esto lo que vamos a ver hoy día son herramientas, ustedes pueden elegir una, la otra, hacer una combinación, etc. Ya, dependiendo obviamente de lo que les pido. Entonces, vamos a partir, este es el directorio, defino mi directorio e importo la base. Vamos a usar, ¿verdad? Vamos a usar la variación del IPC a 12 meses, que es la misma que usaron la vez pasada, porque es la que más se usa. y vamos a ponerle formato fecha y utilizar todos los periodos desde el 2001 ya 2001 en adelante y esta es la que nos interesa ya la de variación 12 meses a 12 meses perfecto entonces importante que siempre vean vean la serie por ejemplo si es que ustedes esto se ve que está oscilando alrededor de una media ya obviamente el objetivo salta más por recesiones etcétera, pero por ejemplo si ustedes tuvieran una serie que tiene tendencia al final después van a tener que ir probando cómo eliminar esa tendencia y cuál es la mejor forma de usar la serie en este caso nosotros estamos usando la variación de 12 meses y que parece ser estacionaria porque es lo que queremos ¿verdad? entonces ¿qué modelo? ¿cuál es la pregunta? de hoy día es ¿qué modelo usamos? en realidad esto está mal es ¿qué modelo parece ser el mejor? ¿verdad? el que mejor se ajusta a los datos ¿acaso es un autor de excesivo con dos rezagos o con tres o es una media móvil etcétera? ¿cómo vamos a ver eso? hay distintas formas pero lo primero que vamos a ver es el box-jenkins ¿ya? es un método donde nosotros vamos a ver la función de autocorrelación y la función de autocorrelación parcial ¿ya? son las mismas que ustedes vieron en clase que ya tienen la fórmula y todo pero acá es data bueno es inteligente así que se los se los calcula ¿ya? ¿qué es lo que tenemos acá? corrimos este comando que se llama bueno yo le fui a subir el file así que ahí van a poder correrlo después con otras fases e ir probando y le puse lags 20 le voy a poner los lags que quieran ¿ya? entonces acá tenemos los lags tenemos la autocorrelación y tenemos la autocorrelación parcial ¿ya? entonces como vemos la autocorrelación va decayendo geométricamente o sea va decayendo ¿ya? ¿qué nos está diciendo esto? que la autocorrelación vaya decayendo nos está diciendo que hay cierta persistencia que nuestro modelo en verdad que los datos en realidad tienen memoria entonces eso al toque nos dice ya esto en verdad puede ser un modelo autorregresivo ¿ya? eso se ve en la función de autocorrelación ¿qué pasa con la función de autocorrelación parcial? es que acá nos está diciendo ¿cuál es el número de rezagos que tiene que debería tener ¿ya? el mejor modelo ¿ya? por así decirlo entonces ¿cómo nos vamos a ver esto? nos va a decir el rezagos donde el coeficiente es significativo ¿ya? o sea ¿hasta dónde es significativo el coeficiente? por así decirlo de la función de autocorrelación parcial ¿ya? entonces acá como vemos está truncado en el 2 entonces ¿qué nos está diciendo esto? ah ya esto puede ser un modelo autorregresivo de con 2 rezagos ¿ya? esa es la idea entonces lo que nos dice es que de acá en adelante ya los coeficientes no son significativos así que no deberíamos incluirlo en nuestro modelo eso es lo que nos está diciendo el coreograma y ahora lo vamos a ver exactamente lo mismo pero gráficamente ya los típicos gráficos de las funciones entonces para la función de autocorrelación ustedes van a usar este comando el AC y la función de autocorrelación parcial es el PAC ya entonces ponen AC la variable y los lags que quieren que les grafiquen ya entonces les voy a correr las dos de una ya entonces acá por ejemplo tenemos la función de autocorrelación vemos que decae geométricamente entonces que no está diciendo nuestro proceso tiene memoria entonces probablemente es un proceso autoregresivo o sea es un proceso autoregresivo probablemente es ya y la función de autocorrelación parcial nos está diciendo en qué rezago otorga información ya y acá podemos ver que uno es significativo dos es significativo y de ahí ya están dentro de la banda así que no interesa entonces acá son dos rezagos ya acá si hay cualquier cosa que no entienden me mandan como en esta parte de la identidad me perdí entonces eso conclusión del método de Vox Jenkins lo que nos está diciendo es que esto pareciera ser un modelo autoregresivo con dos rezagos un AR2 ya entonces lo anotamos lo anotamos acá hasta ahora pareciera ser un AR2.0 ya pero nos vamos a quedar solo con esa interpretación lo que nosotros ahora vamos a ir a ver son otros métodos para ver cómo ya en verdad será un modelo autoregresivo orden 2 o hay algo que se nos está escapando para eso lo que nosotros vamos a usar ahora son los criterios de información ¿ya? ustedes alcanzaron a ver un poco de criterios de información ¿qué son los criterios de información? son estadísticos ya que lo que nos está diciendo es bueno ¿qué están considerando estos estadísticos? están considerando la suma de los residuos al cuadrado y también están considerando penalidades por los parámetros ¿ya? al final lo que nos puede decir es como ¿qué modelo es mejor considerando estas cosas? ¿cómo tiene muchos parámetros? ¿tiene menos parámetros? ¿cómo son los residuos? etc. ¿ya? entonces hay dos criterios de información que son los más famosos que es uno de uno que es los voy a anotar acá que es el Ike ya y otro que es el Big ya que este es de Akai que creo y este es de Schwartz algo así ya igual yo creo que los van a ver o en algún libro les va a salir ya pero ¿cuál es lo más importante? es que de cualquiera de los dos el mejor modelo es el que te entrega el criterio de información más bajo siempre vamos a elegir el más bajo el más pequeño acá si es que ustedes quieren como una intuición como de por qué o sea de lo que son estos estadísticos ahí me manda un mail o le pregunto al profesor ya para ahora ver como lo más técnico digamos entonces ¿qué es lo que hacemos nosotros? es que vamos a estimar nuestro modelo con distintos rezagos primero lo voy a hacer con un rezagos porque ya por ejemplo lo daría con la función de autocorrelación ya me di cuenta que era una R entonces yo ahora voy a decir como ya esto es una R entonces voy a decir voy a estimar una R con un rezagos con dos rezagos con tres rezagos con cuatro rezagos con los rezagos que yo estime conveniente y voy a decir voy a elegir el modelo que me otorgue el menor criterio de información eso es entonces por ejemplo acá vamos a estimar un arma arima el comando es arima ipc y después acá ponen por ejemplo acá es el número de rezagos y acá por ejemplo si quieren poner un ma un arma 1,2 por ejemplo acá ponen 2 y te considera un media móvil con dos rezagos pero en este caso como ya sabemos que es un auto regresivo acá le ponemos 0 y esto del medio solo te dice la diferencia es como por ejemplo bueno esto ya está diferenciado como con la variación de 12 meses pero acá si es que ustedes le quieren agregar una diferencia como la variación de la variación acá ustedes le pueden poner un 1 pero en verdad les recomiendo que siempre es mejor ustedes preparar la base como ustedes quieran por ejemplo acá yo sabía que lo mejor era la variación de 12 meses la preparan antes y esto en realidad no lo pescan ya eso hago yo al menos no es más sencillo ya entonces lo que vamos a hacer es estimar el anima ya acuérdense que esto no lo pueden hacer con OLS entonces no lo pueden hacer con reg porque hay todo un problema de la de los de la autocorrelación serial de que al final los estadísticos no son consistentes no sé qué entonces ustedes estiman ARIVA ya que es este que en realidad lo que hace acá es un es lo que decía el profesor creo en clase de que te hace como un ahí va como iterando ya y al final lo que hace es una estimación por máxima verisimilitud ya acá está mi arma 1 con un rezago y yo con este stat y c lo que hago es estimar los criterios de información ya acá tenemos el AIC que era el que yo les había dicho y el BIC por sí solo en verdad no me dicen mucho la gracia es irlos comparando como con distintos armas ya entonces este es el arma 1 ahora vamos a ir al armados y vamos a estimar de nuevo los criterios de información acá me sale el AIC y el BIC y después así con el 3 verdad y el 4 acá está teniendo esto lo que yo tengo que hacer es ir y ver cuál es el menor criterio de información por ejemplo este es 290 ya y este es el arma 4 ya arma 4 290 ustedes ahí los pueden ir anotando arma 3 es 303 arma 2 301 y el arma 1 son 350 ya entonces aproximadamente entonces el que me otorga menor criterio de información claramente es el 4 ya entonces pareciera ser que el arma 4 es lo que mejor se ajusta ya vamos con el otro criterio de información acá en verdad pueden usar los dos pueden usar uno pero generalmente siempre se analizan los dos ya por el BIC me están diciendo ya 310 321 315 y acá el último 359 de nuevo me está diciendo que el arma 4 es el con menor criterio de información entonces acá pareciera ser que en realidad lo que mejor se ajusta acá pareciera ser que lo que mejor se ajusta es un arma 4 un arma 4 y con el otro método que era el de Bob Jenkins de los autocorrologramas creo que está bien escrito esto ojalá es acá me decía que lo mejor era un arma arma acá me faltó arma 2,0 o un AR2 ya y acá me están diciendo un AR4 entonces ya acá nos están diciendo dos cosas distintas nos están diciendo por un lado esto es un modelo autorregresivo 2 por otro lado me están diciendo no es uno de 4 entonces cuál finalmente es nuestro mejor modelo ya y eso es lo que vamos ahora pero antes lo que se me estaba olvidando era que yo acá en esta parte de arriba lo que hice fue estimar cada uno y después hacer los criterios de información uno criterio de información otro criterio de información con este comando Barsoc ya que yo en realidad no lo conocía pero me pareció muy genial lo que me hace es que me pone todos los criterios de información en una tabla y además me dice cuál es el menor porque me pone una estrellita en el menor ya o sea yo este lo encuentro mucho más rápido que el otro porque en el otro se acuerdan que íbamos subiendo subiendo todo el rato acá llega y te dice y te dice al tiro como no mira en verdad el mejor modelo es el que tiene cuatro lags ya porque porque tiene estrellita ya bueno acá te tira otros criterios de información pero este y el I y el B que es el que conocemos es el que yo siempre uso me está diciendo ya los menores son los modelos con cuatro rezabos el menor criterio de información acá es distinto o sea acá me muestra números re grandes y acá números re chicos pero es porque esta tabla me los hace relativos nomás ya así que acá de nuevo corroboramos de que el auto regres el modelo auto regresivo de cuatro rezabos es el mejor ya eso como punta parte ya entonces ustedes se preguntarán ya entonces que que modelos mejores el de dos rezabos o el de cuatro rezabos ya lo que se hace ahora es ir a ver cuál es la autocorrelación serial ya necesitamos que los residuos sean río blanco verdad si es que no son río blanco entonces al final hay como una estamos incluyendo menos rezagos de los que deberíamos ya esa es como la idea como que en realidad como que en realidad nos está faltando algo esa es como muy muy hippie la forma de decirlo pero es eso entonces qué modelo elegimos al final el que no tenga correlación serial ya bueno y acá por ejemplo les pueden decir como ya pero el AR2 y el AR4 ninguno de los dos tienen correlación serial bueno ustedes elijan usen un criterio también como de parsimonia quizás como me quedo entonces con el AR2 porque tiene menos coeficiente ya porque pierdo menos grados de libertad no sé qué entonces ahí eso queda como criterio del investigador pero lo importante es que ustedes lo justifiquen bien ya en la tarea tienen que decir como bueno nosotros como utilizamos los criterios de información y nos vamos a regir por esta forma y vamos a utilizar un AR4 AR4 ya otra persona me puede decir como ya sí pero yo quiero yo no quiero perder tantos grados de libertad entonces mejor uso un AR2 ya lo importante es que ustedes lo justifiquen bien y que entiendan como por qué están eligiendo uno por qué el otro ya por ejemplo si acá ustedes me ponen ya voy a elegir un AR3 está malo porque al final el AR3 no tiene mayores criterio información en las funciones de autocorrelación ni siquiera se ve que se necesitarían tres resalgos etcétera ya ahí ustedes tienen que ser bien criteriosos entonces para terminar vamos a ver la autocorrelación serial ya como lo vamos a ver con este test de Broad Godfrey sorry y qué es lo que nos dice bueno esto va a ser en econometría uno me acuerdo la hipotección nula es que no hay correlación serial ya entonces nosotros no queremos rechazar la hipotección nula ¿por qué? porque si rechazamos la hipotección nula entonces hay correlación serial y no estamos agregando los suficientes rezagos ya ahí habría que ir a probar otro modelo entonces ¿cómo vamos a calcular este estadístico? acá hay que usar el comando rech porque con el arima este comando no funciona ya así que eso pero igual acuérdense de que para estimar lo correcto es usar un arima porque estos estimadores o sea para que ustedes vean como los coeficientes es este porque acá estos coeficientes no son válidos ya no son válidos no sirven etc ya entonces acá utilizo un lag dos lag tres lag cuatro lag son exactamente este estos de arriba solo que estos coeficientes no sirven y abajo el estadístico ya vamos a ver entonces acuérdense nosotros no queremos rechazar la hipótesis nula vamos con el de un lag ya el chico cuadrado o sea el chico cuadrado el bueno ustedes ya vieron como cuál es el proceso para que se hace antes de esto como la teoría acá yo les voy a mostrar solo la parte técnica y yo siempre veo el pivalio ya el pivalio entonces acá el pivalio de este estadístico es cero que está diciendo que rechazamos la hipótesis nula y queremos rechazar la hipótesis nula no no queremos rechazar la hipótesis nula acá hay correlación serial ya porque rechazamos esto ya no lo queremos entonces este modelo no lo sirve lo descartamos el modelo con un rezago no lo sirve qué pasa con el modelo con dos rezagos acá no rechazamos la hipótesis nula entonces no hay autocorrelación serial este sí nos podría servir creo y con el de tres rezagos de nuevo es un pivalio muy chiquito entonces no nos sirve rechazamos la hipótesis nula no nos sirve y con el cuatro de cuatro rezagos de nuevo no rechazamos no rechazamos la hipótesis nula entonces no hay autocorrelación serial ya entonces al parecer acá el modelo arma cuatro parece ser que es el que mejor se ajusta si es que le extremo a los criterios de información si es que vemos las funciones de autocorrelación pareciera ser que es un autorregresivo dos y si yo quiero aplicar un criterio parcimonioso como se dice o criterio de investigación yo digo no en verdad yo no quiero proyectar algo así que no no me interesa usar tantos rezagos o sea no me gusta porque pierde muchos grados de libertad yo digo como ya voy a usar un auto una modelo AR2 ya esa es la idea ya ustedes justifiquenlo bien y entiéndanlo obviamente y debería estar bien y finalmente bueno y esto se los puse como plus en realidad lo pueden hacer en cualquier en cualquier modelo que hagan lo podrían haber hecho en cualquiera de estos yo elegí el AR2 y quiero ver si es que este modelo es estacionario y como se ve eso los coeficientes tienen que estar dentro del círculo unitario verdad y acá vemos que tenemos el 1 un círculo unitario y estamos dentro así que están bien está bien esto es un modelo es un modelo estacionario y eso eso era lo que les quería mostrar sobre la estacionaria ya igual se veía un poco como al principio esta parte esta parte igual igual acá se podía ver que igual parecía ser estacionario pero siempre es bueno corroborarlo ya y para corroborarlo solo tienen que poner este estadístico abajito de los armas ya y eso esa era la identidad de hoy día así que como resumen yo les voy a subir todo esto obviamente y como resumen no hay un solo camino acá por ejemplo estas autocorrectaciones me decían como es un AR2 pero pareciera ser que igual el AR4 es adecuado porque los criterios de inflamación eran más pequeños así que eso vayan usando distintas bases vayan viendo que él está vayan estudiando igual lo que les aconsejo ir viendo como qué es lo que pasa con las funciones de autocorrelación para distintos modelos y así van entendiendo más por qué el por qué que hay detrás de todas estas todas estas cosas bien teóricas así que eso cualquier cosa me avisan y que tengan un buen fin de semana gracias